...impresionada, incluso a veces atormentada. Polifacética, transgresora y siempre moderna... ...continúa siendo la musa inolvidable de la movida madrileña... ...y un icono del pop español. Hoy Olvido Gara, más conocida como Alaska... ...cumple 30 años de carrera musical. Yo tuve una adolescencia extraña... ...porque caí en el visticismo castellano... ...me atrapó. En plena época de la movida que tanto habláis... ...yo estaba encerrada en casa... ...leyendo a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. 1980 es el año de oro para el artista... ...Alaska no sólo se convierte en Bom... ...una de las chicas del montón... ...sino que junto a los pegamoides... ...comienza a conocer lo que significa el éxito.